¡Hola chicos! Hoy ya tenemos un video de Play. Y si nos gusta nuestro canal, suscríbete y dale me gusta. Vamos a con la misita de Play. Vamos a empezar por eso. Ay, me gustó este morado y este funcio. Vamos a enseñarles esto. Vamos a enseñarles la plastilina. Porque la plastilina es importante. Porque nosotros trajimos esta plastilina. Porque, y si no venía el 6, el Play. Ajá. No, no. Y si no venía, nosotros pensábamos. Yo voy a hacer uno de estos. Un. Un waffle. Voy a hacer un waffle. Fue muy duro. Chicos. Y chicos, a quienes les gusten los waffles, por favor. No se les suscriban. Porque a mí no me gusta estar entre los waffles. A mí me gustan los waffles. Con miel. Ay, sí, ¿verdad? A mí me gustan los waffles, pero sin queso. No, con queso no me da. Pero a mí me gustan los waffles, pero con así. Con miel. Ay, está muy divino con miel. Ay, qué pito te salió, hermana. A mí no me gustó. ¿Cómo se está quedando? Oye, hermana, te quedó un poquito más oliva. Sí, porque se me dobló. Chicos, vamos a hablarle, vamos a estar instalada aquí, vamos a hablarle de las cositas de Play. Play-Dot trae, prácticamente trae unas cositas aquí que me gustaron del Play-Dot. Vamos a hacer un helado. Vamos a hacer un helado. Bueno, yo voy a hacer un helado y yo voy a hacer... Con el cuchillo vamos a picar, pero con el cuchillo vamos a picar un pedacito. Sí, porque no las... Mira, chicos, les recomiendo que no dejen las... Plastilinas abiertas y las dos. Porque una vez a mí me pasó a las dos puertas. Sí. Y después... Sí, amiguitos. Les recomiendo que no las dejen abiertas. Ya se ven, amiguitos. Porque si no, la plastilina se la va a poner fea, muy dura. Ay, me gusta este waffle y mírenlo. Está muy cuchillo. Y se quedó derechito. Y también esto lo podemos utilizar para chocolate. Sí, como ven, parece una tableta de chocolate. Si les gusta el chocolate, suscríbanse a mí. A las dos bolitas, a las dos bolitas por el chocolate. Sí. Está muy bello este color. Me encanta. Mira, con un teletico de esto, vamos a hacer, lo ponemos ahí para que hagamos un helado de Play-Doh. Y si no se lo trajo con chocolate, como el de nosotros no nos trajo, yo voy a hacer este helado de fresa. Ajá, chicos. Ay, chicos. 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 Chicos, no estamos riendo, no estamos riendo de Play-Doh. Chicos. Chicos, les recomiendo que no dejen nada. Está abierto porque las frescas se secan y se ponen muy duras. Les recomiendo, chicos. Y espero que les guste nuestro video, que está muy famoso. Chicos, suscríbanse a nuestro canal, que se llama Play Doh. Chicos, lo amamos. ¡Chao!